Quédate al final del video porque tenemos una gran sorpresa para ti. Estamos a punto de vivir la película que querías a los 5 años, pero antes de eso repasemos algunas cosas que probablemente no sabías sobre los Power Rangers. Comencemos. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, los Power Rangers no son una idea netamente original. En realidad es la adaptación de una popular serie japonesa llamada Super Sentai, una serie originada en 1975 que a su vez está basada en el manga de Super Sentai. Super Sentai mezclaba algunos elementos de series como Ultraman para crear un concepto que semana a semana atrajera al público japonés. A principios de los 90, el estudio Saban Entertainment decidió adaptar la serie para presentarla en el continente americano. La negociación entre Saban y Toei, que tenían los derechos de Super Sentai, se cerró, concediendo el permiso a Saban de usar el metraje original, perteneciente a la décima sexta temporada de Super Sentai. Aunque tardaron 7 años en vender la idea en Estados Unidos, con un cast norteamericano y una nueva historia, se dio inicio a la emisión de Mighty Morphin Power Rangers en agosto de 1993. Para Saban era una gran idea, reducían los costos de producción y tenían un producto nuevo para el público americano. Claro que esto dio como resultado que algunas cosas no coincidieran. Por ejemplo, a veces los Power Rangers comenzaban peleando en una locación y se transportaban a otra sin razón alguna. Esto era por la mezcla de metraje de Power Rangers y Super Sentai. Cabe aclarar que los Power Rangers originalmente se llamaban Dino Rangers. Incluso la serie se empezó a filmar así, pero cambió durante la producción. Tras haber adquirido los derechos, Saban empezó a emitir los Mighty Morphin Power Rangers en 1993 y terminó la serie en 1995, acumulando 145 episodios, dividido en tres temporadas. Al ver el éxito comercial que estaban generando los Power Rangers, Saban decidió continuar la historia repitiendo la misma fórmula, adquiriendo las escenas de acción de Super Sentai y completándolas con escenas rodadas con un cast norteamericano. De esta manera, año tras año, se ha aplicado el mismo modelo para continuar presentando generación tras generación de Power Rangers. Seguramente conoces la serie de Mighty Morphin Power Rangers, pero ¿sabías que hay más de 20 series desprendidas de esta? Entre ellas están Mighty Morphin Alien Rangers, Power Rangers Zeal, Power Rangers Turbo, Power Rangers In Space, Power Rangers Lost Galaxy, Power Rangers Lightspeed Rescue, Power Rangers Time Force, Power Rangers Wild Force, Power Rangers Ninja Storm, Power Rangers Dino Thunder, Power Rangers SPD, Power Rangers Mystic Force, Power Rangers Operation Drive, Power Rangers Jungle Fury, Power Rangers RPM, Power Rangers Samurai, Power Rangers Megaforce, Power Rangers Dino Charge, Power Rangers Ninja Steel. Ustedes nombrenlo, en el espacio, en el futuro, en tu serie, en todos los lados que busques, los Power Rangers han estado ahí. Historia. Si nunca has visto los Power Rangers, la idea es sencilla. Primero, un grupo de muchachos o chavos son convocados por un mentor que les brinda artefactos especiales, con poderes tecnológicos, extraterrenales, místicos, mágicos o legendarios, que les genera un traje de protección y aumenta sus capacidades físicas. El equipo usualmente se origina con 5 o 6 integrantes, que portan trajes de diferentes colores. En la mayoría de ocasiones, el Ranger rojo es el líder del equipo. Pero en el transcurso de los episodios, se suelen integrar uno o varios Rangers, conocidos como los Rangers especiales. Estos Rangers usan traje con elementos que los diferencian del equipo. Varias ocasiones se convierten en los Rangers más poderosos y, por ende, los líderes del equipo. Muchos de los mentores se han convertido en estos Rangers especiales. El equipo original. El equipo original que salió en Mighty Morphin Power Rangers es el más conocido hasta hoy y es incluso el mismo que veremos en la película de 2017. Los integrantes son Jason, el Ranger rojo, y el líder del equipo, Kimberly, la Ranger rosa, Billy, el Ranger azul, Trini, la Ranger amarilla, Zack, el Ranger negro. Como es obvio y bastante racista, la Ranger amarilla es asiática y el negro, pues bueno. Aunque los productores afirmaron que fue totalmente fortuito, lo que es un hecho es que esto ya no lo veremos en la película de 2017. El Ranger legendario. Sobre todos los Power Rangers, el más conocido de todos es Thomas Oliver, o Tommy Oliver, como es más comúnmente llamado. Él es sin duda el personaje más popular de toda la serie, interpretado por el actor Jason David Frank. Inicialmente, él era un enemigo de los Power Rangers, pero eventualmente cambiaría de su lado. En la serie, en un tiempo, perdería sus poderes, y eventualmente, regresaría como el Power Ranger blanco. Jason David Frank, es el actor que más veces ha salido en series de Power Rangers. No solo ha ocupado el lugar del Ranger verde y el blanco, también ha ocupado el del color rojo y el negro. Algo sorprendente, ya que originalmente, solo se tenía planeado que saliera en un par de episodios. Mitos y leyendas. Es cierto que muchos mitos se han creado alrededor de la serie. Primero, porque fue baneada en varios países, como Nueva Zelanda y Canadá, donde la consideraban muy violenta. En Malasia, fue baneada, ya que el título de Mighty Morphin, así alusiona a la droga morfina. Otro mito, es que los actores que participaron, particularmente en las primeras temporadas, sufrieron futuros espantosos. Algo que es cierto, es que ellos no recibieron casi nada por hacer sus papeles. Recibieron solo 600 dólares por episodio, y ninguna regalía. Hablando sobre los rumores de Austin St. John, que interpretó al Ranger Rojo en la primera temporada, se decía que se había transformado en una estrella porno gay. Pero nada cercano a lo cierto. Simplemente se retiró de la actuación, y trabaja en el servicio de emergencias de Washington. La que se acabó en un trágico accidente de su vida, fue Toy Truck, que interpretaba a la Ranger amarilla. Ella murió en un accidente de auto en 2001. Una curiosidad sobre su personaje, es que muchos se preguntaban, ¿por qué si la Power Ranger Rosa usaba falda, ella no? Pues básicamente, porque en la serie original de Super Sentai, su personaje lo interpretaba un hombre. Otro de los rumores que es cierto, es sobre Ricardo Medina Jr., que interpretaba al Ranger Rojo. Él, recientemente se ha declarado culpable, de asesinar a su roommate, con una espada. Heisenberg en los Power Rangers, Bryan Cranston, antes de sus conocidos papeles en Malcom el de en medio, y Breaking Bad, participó en algunos roles no tan cool, y algunos hasta lamentables. En el caso de los Power Rangers, Bryan Cranston, prestó su voz para varios villanos. Y no solo eso, el Power Ranger azul original, Billy Cranston, tenía su apellido inspirado, en el mismo Bryan Cranston. Para hacer aún más estrecha su relación con esta serie, Bryan Cranston, aparece en la cinta de Power Rangers, de 2017, pero en el personaje de Sordon. Aunque la película de Power Rangers de 2017, parece la primera en la historia, realmente, en 1995, tras el éxito de la serie, Fox lanzó una cinta llamada Mighty Morphin, Power Rangers The Movie, y otra, en 1997, llamada Turbo Power Rangers Movie. Pero la verdad es que tienen muy bajo presupuesto, y la de 2017, es realmente la primera película en gran escala, que sacan en toda la historia. Y bueno, esos son algunos datos sobre los Power Rangers. Ahora pueden decir que son unos expertos en el tema. No es muy popular con las chicas, pero pueden decir. Este fue un video por Mr. X, comparte el video si te gustó, y suscríbete a The Top Comics. Hola amigos de Top Comics, seguro muchos de ustedes ya lo saben, pero estoy seguro que muchos de ustedes no lo saben ahora. Stan Lee viene a México. Hey, true believers, this is Stan Lee, excited to tell you, that I'll be at the next Conque, 2017, and you'd better be there, Excelsior. Así es, Stan Lee, el creador de cientos de personajes, viene a México, específicamente a Querétaro, a Conque 2017. Conque se estará realizando desde el 4, hasta el 7 de mayo. Otra cosa que quizá muchos de ustedes no sepan, es que Conque tiene una revista. Ustedes ya pueden encontrar los dos volúmenes que hay, en todos los ámbitos. Y como la gente de Conque, sabe que ustedes son fans de Stan Lee, y además quieren que ustedes conozcan la revista, tenemos una revista firmada, por nada más y nada menos, que Stan Lee. Así es, la gente de la Conque, me regaló una revista firmada por Stan Lee, para que un verdadero fanático, se la lleve a casa. Lo que tienen que hacer es bastante sencillo, tienen que entrar a Facebook, a la página oficial de Conque, en www.facebook.com, diagonal Conque MX. Ahí tienen que encontrar el post fijo, o sea, el post que está hasta arriba de la página. Y ahí, tienen que comentar, hashtag, quiero estar en Conque, y poner, ¿qué le dirían a Stan Lee, si lo conocieran en persona? Y así de fácil, entran en el concurso, para ganarse esta revista. Todos los detalles sobre esta promoción, los encuentran, aquí abajo en la descripción del video. Y bueno, ya saben, no dejen de ir a Conque, este 4, 5, 6 y 7 de mayo de 2017. Porque además de Stan Lee, van a ir un montón de grandes artistas. Y escuchen mis palabras, porque ustedes, no se van a querer despegar, de las redes sociales de Conque. Y si les emocionó saber, que Stan Lee viene a México, no quiero esperar a ver su reacción, cuando vean el próximo anuncio. Así que ya lo saben, no dejen de participar, y sigan a Conque, en todas sus redes sociales. Yo soy Mister X, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!